Hola cocinillas, ¿cómo estás? Me alegro mucho de verte. Hoy tenemos un piso que se ha reformado totalmente. Una reforma integral de la mano de Alicia Peralta. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bien, este es un piso que se ha diseñado completamente. El diseño y la dirección de obra la ha hecho Alicia Peralta. Alicia Peralta ya salió en el canal de YouTube, nos acompañó mostrando una de las cocinas en las que habitualmente colaboramos con ella y os dejo aquí el enlace por si queréis saber esa cocina que es una cocina blanca y madera. Entonces este piso ha sido un piso diferente, distinto. Cada proyecto cuando vas con un arquitecto es único e irrepetible y entonces pues bueno, tiene una perspectiva y una orientación distinta a aquel proyecto. Entonces lo primero que destaca en este proyecto es el pavimento. Entonces el pavimento es un mármol largos en color mate. La mayoría de las veces que ponemos un mármol en el suelo de un piso va a ser siempre en un acabado brillo. Pero si no, en este caso ha sido un acabado mate y es el elemento que enlaza distintas habitaciones de la casa. Por ejemplo, lo tenemos por supuesto en el salón, lo tenemos en el pasillo y lo tenemos también como veis en el baño y también entra en la cocina. Entonces este material es el que unifica todo. Lo que sería el salón, lo que serían los baños, van todos marcados por este pavimento, por este suelo tan bonito y por el nogal, que es esta madera oscura que estáis viendo. Entonces, nogal, grises y en los mobiliarios. Y lo que sería el suelo es un poco lo que unifica y da criterio a toda la vivienda. Y luego cuando entramos en la cocina, la película cambia un poquito porque esta cocina ya no va como el resto de la casa, sino que por practicidad se busca una cocina que sea minimalista y monocromática. ¿Minimalista en qué sentido? En que si os fijáis es todo muy limpio. Todas las puertas son de 60. Tenemos una lavadora de integración debajo de un horno compacto. Luego tenemos un horno compacto súper chulo, que es un horno compacto de Electrolux en negro mate. En el fondo es una antracita, pero es de color mate y tiene un tirador súper chulo. Está muy guay este horno. Y encima ya tenemos baldas. El mueble fregadero es un mueble fregadero de 120. No es de 60 ni de 90, de 120. ¿Por qué se ha hecho de 120? Porque así todas las puertas nos siguen saliendo puertas de 60. Y encima tenemos un mueble alto también de 120. Lavavajillas de 60 y los cajones del mueble portaplacas también de 120 con su, por supuesto, con su campana integrada también de 120. Entonces, como veis, todas las muebles, todas las puertas son iguales. Las juntas son las mínimas posibles. Cuanto más ancha es la puerta, menos juntas tienes. No es lo mismo hacer una cocina a modulaje de 45, que es tener más líneas, que a modulaje de 60, que es el que menos líneas te va a dar. Y luego tenemos una encimera, que es el acabado Focus Sale de laminar. Entonces, esta encimera en 1,2 centímetros de espesor va al mismo color que la puerta. Seguramente cuando estéis viendo el vídeo, os parecerá que la encimera y la puerta no tienen el mismo color, pero no es así. Lo que ocurre muchas veces es que cuando venís a vernos y deseamos una cocina, a veces nos empeñamos demasiado en que los acabados sean idénticos. Y vamos comparando suelos con puertas, con lo que sea, y queremos que sea idéntico. Pero luego la luz no pega de igual manera en todos los muebles. En el mueble pega de una manera y en la encimera pega de otra. Entonces, como aquí incide más directamente, siempre la encimera va a estar más clara que el mueble. Si bien es cierto que una tarde, cuando ya no pega el sol directamente como es ahora y cuando no tienes las luces encendidas y la luz entra más uniformemente, pues siempre vas a ver que ese color sí que se acerca más el uno al otro y va a ser todo como más homogéneo. Entonces tenemos esa encimera, esa puerta del mismo color, muy pocas líneas. Por supuesto, tenemos un modulaje moderno en el sentido de que la altura de la encimera es una encimera muy alta. Y luego, para acabar de rizar el rizo a la hora de tener una cocina monocromática, tanto la gola, que es el carril donde metemos la mano para abrir, como el zócalo, son golas y zócalos en aluminio lacados al mismo color que la puerta, que es el color fango máxima de Arredo 3. Entonces, toda esta pared es toda al mismo color. ¿Qué más tenemos en la cocina? Tenemos una mesa para estar en la cocina. Entonces, la mesa donde comemos habitualmente, porque además es una mesa grande. Entonces, las dimensiones de esta mesa son unas dimensiones de 70 centímetros de ancho y 160 centímetros de largo. No es extensible, es una mesa fija. Y de nuevo, como no podría ser de otra manera, en una cocina monocromática va al mismo color que la puerta del mueble y que la encimera. Tiene un ligero cambio, pero es mínimo mínimo. Entonces, veis que es una mesa súper chula, donde las taburetes también han ido todos enlazados. Respecto a los electrodomésticos, ¿qué podemos comentar? Podemos hablar del horno compacto, que ya lo hemos visto hace un momento, que es el acabado mate, en color antracita, y que es a la vez horno y microondas. Así tenemos un poquito más de sitio para almacenar las cosas. Y luego tenemos el frigorífico. Entonces, el frigorífico es de la marca Whirlpool y es de 75 centímetros de ancho. ¿Por qué elegimos un frigorífico de 75? Porque a la hora de diseñar la cocina, como veis, la distancia del frigorífico al pasillo es muy escasa. Entonces, podríamos haber puesto un frigorífico de 60. ¿Inconveniente? Que nos hubiera quedado un hueco de 15, que no servía para mucha cosa. Entonces, ponemos un frigorífico de 75. Tuvo que meterlo, como veis, prácticamente a medida que lo hables con una gola que tenemos aquí, en este lateral, y que te da 15 centímetros extra de almacenamientos muy bien aprovechados, porque si hubiéramos metido una columna de 15, pierde dos a cada lado por el espesor del mueble, un y medio, si tu cocina es una cocina baratita, que el casco de armazones es más fino. Pero, poniendo un frigorífico de 75, pues tienes una gran capacidad de almacenamiento y puedes tener más bebidas refrigeradas y más natas de conserva y más cosas refrigeradas, en lugar de haber tenido un mueblecito de 15 poco aprovechado. Entonces, pues bueno, un aparato muy especial, muy particular y muy interesante si tienes 15 centímetros extra en tu cocina. Finalmente, respecto a la iluminación de esta cocina, hay como tres escenas para esta cocina. La primera, los focos que van encima de mí. Son los focos semiempotrados, porque fue decisión también del cliente y del arquitecto el que fueran así. Entonces, es un foco que es grande, que tiene un transformador en el falso techo y que veis que es direccionable. Entonces, es un foco que además de ser es grande, tanto porque tiene una gran cantidad de lúmenes, como porque si os fijáis, la apertura de la luz es amplia, no tiene un punto muy marcado en el mueble. Entonces, ese sería el primer ambiente. Que quieres cargar los muebles altos, tienes iluminación del techo que ilumina directamente los muebles altos y puedes manejar, abrir y buscar perfectamente. Tenemos un segundo ambiente que es la tiraleza. Entonces, esta tiraleza muchas veces acabamos cocinando solamente con la tiraleza. No con tanta luz, que al final del día, por ejemplo, estás cansado y ya no quieres cocinar con tanta luz, pues tienes solamente la tiraleza y cocinas en un ambiente más sosegado, más tranquilo. Entonces, la temperatura de color es muy similar, un poquito más cálida en la tiraleza que en el foco principal. Y luego finalmente tenemos un tercer ambiente, que es el ambiente de comer. Entonces, en la mesa tiene dos fojitos pequeños puestos encima que dan luz suficiente para poder comer, pero sin que sea una gran cantidad de luz, que a lo mejor te les puede resultar incluso molesta. ¿Que quieres comer con más luz o cenar con más luz? Combinas, puedes tener la luz de la mesa con la tiraleza y da ese ambiente mucho más acogedor. ¿Te ha gustado este piso? Joaquín, es un piso chulísimo. Mira que chulada de piso. Me gusta el salón, me gusta el baño, me gusta, como no. Me gusta la cocina y me encanta el suelo o el pavimento, que vaya todo igualito en la cocina que en el resto del piso. ¿Quieres contratar con Alicia Peralta? Te dejamos en la descripción del vídeo su correo electrónico por si quieres contactarla para reformarte tu piso o para hacerte un piso nuevo o una casa nueva. Ya ves que resultado tan espectacular. Y nosotros, pues ya sabes donde estamos, al pie del cañón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Me alegro de verte. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta luego!